Esta madrugada la Procuraduría General de Justicia del Estado activó la alerta Amber para localizar a un bebé que presuntamente fue robado en Mexicali. Aquí los detalles. Una intensa movilización policíaca se desplegó la mañana de este jueves en Mexicali, Suballe, tras el robo de un bebé de apenas 20 días de nacido, de nombre José Alonso, quien fue localizado horas después en el Hospital Materno Infantil. Fue desde las 5.30 horas cuando se reportó la sustracción del menor en un domicilio de la estación Delta en el Valle de Mexicali. La Procuraduría emitió una alerta Amber. El subprocurador de zona, Fernando Ramírez Amador, proporcionó detalles sobre cómo supuestamente ocurrieron los hechos. Se reportó por C4 que habían ingresado dos sujetos con ropa oscura a un domicilio por la estación Delta en el Valle de Mexicali. Y se habían apoderado de un menor, habían sustraído a un menor de 20 días de nacido, utilizando un arma blanca y un arma de fuego. Les comento que también se apoderaron de un teléfono y de una cartera conteniendo dinero, pero aparentemente el objetivo era el menor. Agentes ministeriales se movilizaron y blindaron todas las salidas de la ciudad, hasta que se reportó la localización del recién nacido en el hospital, ubicado al oriente de la ciudad. Fue ahí donde decenas de policías investigadores hicieron acto de presencia para asegurar a un hombre y una mujer que supuestamente llevaron al pequeño a dicho sitio. A las afueras del nosocomio fue acordonada la zona donde apareció un automóvil Toyota Corolla en el que aparentemente llegaron las personas con el bebé. Minutos después arribaron quienes dijeron ser los padres del niño. Agentes escucharon las versiones de los supuestos padres y la mujer que llevó al recién nacido a ese nosocomio, quien fue trasladada a una patrulla para ser investigada. Hasta el momento hay dos personas aseguradas y se informó que el recién nacido es un infante estable de salud. Con imágenes de Daniel Melero para Noticieros Televisa, Joaquín Manuel Gómez.